Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy quiero mostrarte, quiero enseñarte también, una oración a María Santísima por las almas más olvidadas del purgatorio. Recordemos que el purgatorio es una creencia católica que la iglesia lo enseña por dos mil años. Pero a pesar de eso, la gran mayoría de los católicos se olvidan de sus familiares y sus amigos que han fallecido y que estas almas están necesitadas de nuestras oraciones. También por esas almas de personas que jamás creyeron en el purgatorio, como son los protestantes o puedan ser personas de diferentes religiones o incluso ateos. Pues por todas esas almas olvidadas, quiero hacer esta oración por ellas y quiero mostrárselas. Esta breve oración es una oración que aparece en una obra que se llama Las oraciones más eficaces en sufragio de los muertos. Es un libro editado por Don Marcelo Estaciones. Esa oración la vamos a hacer y te la voy a dejar con subtítulos para que puedas hacerla cada vez que lo desees. Pasamos a hacer esta preciosa oración. Oh María, ten piedad de las almas que esperan la purificación de sus pecados en el sufrimiento y no tienen a nadie en la tierra que piense y ore por ellas. Oh buena madre de Jesús y madre nuestra, inspira en muchos cristianos caritativos el pensamiento de orar por ellos y busca en tu corazón materno los caminos para aliviarlos. Oh madre del auxilio perpetuo, ten piedad de las almas más abandonadas del purgatorio. Jesús misericordioso, concédeles el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua. Amén.